hola qué tal nuevamente mis amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis vehículos de colección y ahora le estoy trayendo una versión hot wheels así es versión hot wheels y está y este vehículo que vamos a revisar a continuación es de una película y este una película del famoso agente secreto el agente 007 james bond un personaje británico ficticio que a mí me encanta mucho es muy me encanta mucho especialmente por su auto por su auto deportivos y esta vez se trata de el aston martin dv5 de la película de james bond 007 gold finder año 1963 versión hot wheels y bueno dejo a un lado la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a este hermoso auto deportivo de la marca aston martin tal cual le dije este es un aston martin dv5 del año 1963 que como sabemos este fue el primer aston martin que se usó en una película del famoso personaje ficticio británico el agente 007 james bond un espía secreto que como sabemos es él y fue creación de él del escritor británico john fleming y tal cual le les dije este auto aparece en la película gold finder del año 1964 exactamente james bond maneja este auto en esa película y en otra película de james bond que la más reciente me refiero a la película skyfall aparece también este modelo bueno aquí pueden verlo muy bonito podemos ver que de color plateado podemos ver aquí que sus luces tiene pintadas sus luces delanteras también tiene su radiador también tiene su logo de aston martin pequeño ahí en el capó tiene una un toma de aire podemos ver su parachoque también sus rines están pintados en plateado podemos ver además que su volante ya que es un auto inglés su volante está situado suma volante o manubrio como quieran decirle está situado en el asiento derecho como todos los vehículos que circulan por el reino unido podemos ver acá podemos ver acá sus luces como podrán ver sus luces son de color blanco rojo y naranja la naranja son el intermitente la roja la de freno y la de y las blancas son las de retroceso también podemos ver que dice la patente dice bmt 216 a que es muy característica de los autos de james bond esa patente y también dice bdv5 su para choque trasero también muy bonito y muy elegante este modelo además sus cuatro ruedas giran perfectamente muy 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 bonito este este autito de miniatura de hecho además estado estado pensando también en comprar el de el espía que me amado de james bond el espía que me amó que es el lotus spirit color blanco que ese que se convierte en submarino ese también me lo me gustaría comprar comprarme y también me gustaría comprarme el aston martin dbs de casino royal que es de la versión hot wheels retro entertainment de la sub línea red retro en entertainment de hot wheels y ahora para un comparativo aquí lo tengo junto con mi otro aston martin que también apareció en la película james bond en este caso el aston martin dbs como podrán ver son diferentes en color por ejemplo este rojo y este plateado y son exactamente de la misma longitud como ustedes pueden apreciar aquí bueno recomiendo 100% este modelo si alguien desea adquirirlo lo pueden adquirir por ejemplo en el persa bio bio porque yo este lo compré precisamente ahí en el persa bio bio así que recomendable para todos ustedes este modelo para todos los que les gusta coleccionar auto en miniatura de películas y de hot wheels y cosas así así que bueno con esto me despido espero que les haya gustado recuerden comentar me gusta y suscribirse a mi canal tf coyote f1 nos vemos adiós camifuera chao chau